Verso 85, Los que aman al Señor. Los que aman al Señor, que eleven su canción, que en dulces notas del olor, que en dulces notas del olor, ascienda su mansión, ascienda su mansión. Así os caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos, de Dios, y la bella mansión. Unidas a Dios, tu fiel y amada gris, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran Rey, los hijos del gran Rey. Así os caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos, de Dios, y la bella mansión. En Dios, disfrutaréis la gracia del Señor, que hoy nos promete la tendencia, que hoy nos promete la tendencia, del trono en la paz, y del trono en el redor, del trono en el redor. Así os caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, Marchamos todos, cantamos de Dios y la bella mansión, cantemos con fervor, dejemos de empezar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar, pasión, caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchamos todos, cantamos de Dios y la bella mansión. Padre Santo, Señor Dios, orgulloso, te agradecemos por este día, Señor, porque has brindado, Señor, vida para cada uno de nosotros, porque hemos tenido el adiento que nos has dado para poder respirar, pero más que nada, porque tenemos tu presencia. Queremos pedirlo, Dios, que tus santos ángeles acampan en nuestro alrededor, que nos cuiden en el lugar del Señor, que tu presencia sea similar en cada familia que te sentamos. Nos ponemos en tus manos, Señor, Dios, sé tú el que dirijas, el que hables, el que nos hagas pensar, y nos hagas de Dios. Todo esto, Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queremos primeramente saludar a todos hoy en este día, porque tenemos la oportunidad de que cada uno de nosotros, al llegar a la segunda parte de la obra médico-misionera, ojalá podamos obtener conocimiento, pero atesorarlo de tal manera que podamos llegar a la práctica, porque el conocimiento no sirve de nada si no se lleva a la práctica. En esta escuela médico-misionera, tenemos nosotros la oportunidad de aprender, porque vamos nosotros de donde quiera que hayamos venido, y nuestras iglesias muchas veces no nos enseñan esto. No les van a hablar de esta manera, como lo estamos haciendo en estas clases, pero, si ustedes ponen atención a donde quiera que vayan, a cualquier iglesia, ustedes pueden poner en práctica, y puede ser que haya una oportunidad de enseñarles a otras personas. Esto es lo más importante, el poder de la obra médico-misionera, en esta segunda parte, vamos a comenzar con Mateo capítulo 10, y versículos del 7 al 10. Mateo capítulo 10, del 7 al 10. Dice, Mateo capítulo 10, versículos del 7 al 10. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. Vamos a estar siempre recalcando y repitiendo para que se pueda quedar en nuestra mente. Cómo es que tenemos que salir nosotros. Muchas veces esperamos tener muchas cosas para poder salir. Muchas veces no queremos salir solamente con la ayuda de Dios, o por la gracia de Dios. Pero aquí nosotros, dice, así es el requisito que Dios nos dejó como mandamiento para terminar su obra aquí en la tierra. Y también nos dejó dicho, ¿quiénes estaríamos involucrados sin el fuerte pecado? Y cómo sería llevada a cabo esta obra. El Señor nos da especificaciones bien claras en su palabra. Nos dice que vayamos, que salimos enfermos, que es la obra médico-misionera. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tomar estos consejos, de llevarlos a cabo, aun si nosotros conocemos un solo remedio. Si conocemos un solo remedio. Yo les digo, un solo remedio que dimos, además en un programa, le ha dado la vuelta al mundo y ha ayudado a muchísima gente. ¿Ok? Un antibiótico natural. Pero por donde quiera se conoce ya. Y lo está utilizando mucha gente. Y hemos visto milagros en la vida. Nos pidieron, una vez que estábamos aquí en Guadalajara, una hermana nos habló desde el cielo. Y nos dijo, habló con mi esposa. Le dice, hermana, ¿qué puedo hacer? Mi hermano le dieron dos semanas de vida. ¿Qué tiene? Tiene cáncer en todo el estómago. Dos semanas de vida. Sí. Dice, y lo voy a llevar a canoa, pero no me lo pueden atender hasta la otra semana. Quería saber si está abierto de vida. Sí, quería saber si nosotros ya estábamos abiertos aquí, pero todavía no estábamos abiertos. Entonces, le dijo mi esposa, bueno, y lo que puede ser es esto. Y ya le dio el antibiótico natural. Le dijo, tome toda la semana jugos verdes. Coma jugos verdes, coma mucha alfalfa, y todo eso. ¿Y cuánto puede tomar? Todo lo que pueda tomar en esta semana. Y el hermano de la señora se tomó un litro diario. Un litro diario se llamaba. ¿Alfalfa? ¿Alfalfa? Lleva un pedazo de jengibre, como de una pulgada. Lleva seis rábanos. 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 Lleva seis rábanos. ¿Ok? Lleva chile cayenne en polvo, o chile de agua, como se conoce aquí. Se llevan como la punta de la cuchara. ¿Ajá? ¿A pura punta? Sí. Lo que agarre con la punta de la cuchara. Yo le pongo más, ¿verdad? Que me gusta más. Ese también es. Aunque Lucio ya sabe. Sí. Quiero darle y ponerle a la pantalla. Sí. Sí, voy a darle y ponerle a la pantalla. Lleva también miel. ¿Y tanto? Sí. Se le pueden poner tres o cuatro cucharadas. Porque es otra casa. Es que gané un litro de jugo de limón. Y todo esto se pone en la licuadora con un litro de jugo de limón fresco. ¿El litro es puro limón? Puro limón. Y todo prudo. Todo prudo. Usted lo licúa y le van a salir dos litros. Sí. ¿La madre tiene? ¿Esto es la cabeza? Sí, ¿cómo no? Dos cabezas de agua. Sí. Dos cebollas moradas. Sí. Un pedazo de jengibre como de una pulgada. Sí. 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 ¿La hermana mía tiene testimonios? ¿La hermana mía tiene testimonios? Sí. ¿La hermana mía? Sí. ¿De eso? ¿De la hermana mía? Chile. ¿Eh? Chile cayeno. A puntita de la cucharada. O sea, chile de agua. Chile de agua. ¿Ese es chile de agua? Sí. ¿Ese es chile de agua? El morido. Chile larguito. Sí. Ya. ¿Y tres o cuatro cucharadas de miel? Bien natural. Bien natural. ¿A ver? Sí. Y todo se licúa en un litro de jugo de limón. ¿Presa? Presa. ¿De cualquier limón? Verde. ¿Verdad? ¿Y todo el grano? Puede usar el que sea, hermano. Los dos. Los dos también. Yo casi con lo regular uso el grande, porque el grande tiene más jugo. ¿Y la hermana y la hermana? ¿Mandero? Con verde grande. Dicen que hay testimonios aquí de ese antibiótico natural. Sí, la hermana Mila. ¿Y qué es? Cinco veces más estuvimos tomando la hermana, ahora con los niños, para acá nos sustentimos. Pero tres veces al día. Sí, pero también es prevención, para no enfermarse. Lo puede tomar, ese no hay problema. Puede tomarse una copita de esas copitas. De las de vino. Muy bien. Entonces, ese lo puede poner usted en el refrigerador y puede estar tomando diario. ¿El frasco se pone? ¿El frasco de vino? El frasco de vino tiene que ser. Todo eso se le cuba en un litro de limón. En un litro de jugo de limón. Bueno, este muchacho se tomó un litro diario en todos los días, en esta semana, y tomando puros jugos verdes. Es lo que le recomendamos. Puro jugo verde, comidas, lechuga, todo lo verde. Puro crudo. Porque era así, todo crudo. Atacar, atacar, atacar el cáncer. A la semana después, se fue a Canoa hasta que lo vieran, ¿verdad? Y siempre les hacen análisis ahí también. Le hicieron análisis y le preguntaron, ¿y tú? ¿A quién vienes aquí? Dicen, pues es que me dieron dos semanas de vida. Y ya llevo una semana, pero tengo cáncer en todo el estómago. Y le dijo a la hermana, le dice, aquí no te sale nada de cáncer. En una semana. Pero puro jugo verde y puro antiguo secundario. O sea que rápido regeneró el cuerpo. Se quedó el mes porque ya estaba apagada, la hermana de él. Pero ella misma nos dio testimonio después que llegamos allá a Seattle, porque la hermana era de ella. Ella misma fue a la iglesia y dio testimonio durante la iglesia. Así que, todo esto, con un solo remedio que conozca uno, puede ser un médico visionario. Es que Dios, el primero es Dios. Claro, es Dios, el primero es Dios. Pero ponerse uno en las manos de Dios con las redes naturales. Pues aquí nosotros vamos a ver también. En Marcos capítulo 1, versículo 28 a 31. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 28 a 31. ¿Qué es lo que se llama? La planta tiene que estar con ella. Ah, vas a hacer la revierta. Mi esposa va a hacer. Pero mira, espérate para que sea una clase. Ay, sí, es cierto. Espérate para que sea una clase mejor. ¿Sí? Así lo vemos todos. Así lo ven todos. Para que vean cómo se hace y cómo queda. Porque hay mucha gente que lo hace y le queda un día. No, quieren que lo enseñen en una clase. Sí. Que lo enseñen en una clase. Entonces, vamos a ver. ¿Qué nos dice ahí? En Marcos 1, 28 a 31. Alguien que lo dice, por favor. Dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. El Señor Jesús, al instante, con su toque, la gente sanaba. Y cada uno de nosotros, el Señor nos dio el poder de ir y sanar. Ya lo acabamos de leer, ¿verdad? En Mateo, ¿verdad? Nos dio el poder de ir y sanar. Entonces, no tengamos miedo ni titubeemos cuando vamos a hacer un remedio natural para que la gente sane. No tenemos que titubear. Tenemos que estar seguros. ¿Por qué? Porque el Señor hablaba con seguridad. Él no titubeaba. Aquí nosotros vemos la obra del verdadero médico misionero es mayormente una obra de carácter espiritual. Incluye la oración y imposición de manos. Por lo tanto, debiera separárselo para esta obra con la misma piedad con que se separa el ministro del Evangelio. El médico misionero tiene que ser un hijo también, al igual que el pastor. Por eso es que es muy importante que nosotros entendamos correctamente lo que estamos haciendo. Porque la imposición de manos en las personas, nosotros tenemos que orar con imposición de manos para que el mal haga caso, para que el mal se vaya. Entonces, cada uno de nosotros somos dotados de parte del Señor. No es parte de nosotros. ¿Y luego nos va a dar la cita? Sí, aquí viene más adelante. La cita aquí viene. Está en el Evangelio, página 398. Lo más que lo hago siempre en dos partes para que no esté muy llena. La cita aquí viene. 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 Así, todo esto está junto. Muy bien. Vamos a buscar nuevamente en nuestras Biblias. Esto es algo muy solemne, hermanos, ¿eh? Muy serio. Un médico misionero tiene que ser ungido también, al igual que un pastor. Y es más responsabilidad con Dios, más conformismo. Leímos nosotros en la primera clase que es una doble responsabilidad. ¿Ok? Tanto el pastor como el obrero médico misionero pueden servir de pastor y de obrero médico misionero. ¿Estamos esperando? Perdón. Sí. Evangelismo, página 398. ¿Ok? Vamos a buscar Salmos 116 a ver qué oración debemos de hacer nosotros cuando imponemos las manos. Para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos dote. Página 398. Sí, 398. Página 398. Página 398. Por favor, alguien que vea Salmos. Salmos. Sí, lo dice. Ajá. ¿Qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada a los ojos de Jehová la muerte de Susana. ¿Qué te lejos de hacer nosotros? Ir al Señor. Entregarnos a Él. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios, por todo lo que Él me ha dado, por todo el conocimiento, por tantas y tantas bendiciones que he recibido yo? Y una bendición más, llegar a sanar a una persona en el nombre de Jesús. ¿Qué pagaré a Jehová? Los que son elegidos para desempeñarse como médicos misioneros deben ser, nuevamente, separados como tales. Estos, esto los fortalecerá contra la tentación y apartarse de la obra en el sanatorio para dedicarse a la práctica privada. No tengan miedo a ir a los lugares. Este es el trabajo del médico misionero. No es solamente el sanatorio. El trabajo médico misionero podemos hacerlo en la casa de las personas. Aunque hay personas que no pueden salir, hay personas que están enfermos. Nosotros podemos ir a ellos. No esperemos a que ellos vengan a nosotros. Ya abriendo la cita en la otra sesión, ir y buscarlos por los caminos. Señor, ya se llenó tu casa. Pero faltan todavía. Hasta que llegamos a ser, o tener a los que van a ser los de la undécima hora. Amén. Entonces aquí el Señor nos manda también, para que tengamos la oportunidad de, por medio de la oración, tener comunión con ellos. Algunos dejan de darse cuenta completamente de la importancia de que los misioneros sean también misioneros médicos. Muchos solamente envían misioneros, misioneros a regalar libros, a regalar libros. No, también pueden ser esos los que pueden llegar a ser médicos misioneros. ¿Por qué? Porque están llevando la palabra escrita. Pero al mismo tiempo que les pregunten a ellos, deben de tener conocimiento para que, si les preguntan por algún remedio natural, o por alguien que está enfermo, que si pueden llegar a trabajar con ellos, puedan hacerlo. Así que, tenemos nosotros estas fases de la obra médico-misionera a veces encubiertas. Nadie nos da saber eso. Nadie nos da saber eso. ¿Cierto? Hermano, de hecho, cuando nosotros andamos haciendo la obra misionera, y que llegamos a un hogar, siempre en ese, ¿en qué hogar ahorita no hay enfermedades? No hay enfermedades, no hay enfermedades. Todos los hogares hay enfermedades. Y llegamos, llegamos, hermano, y miramos la situación de la familia, y tenemos que usar el reto de Cristo. Tenemos que presentarnos, mirar, hacernos amigos de ellos, mirar sus necesidades, tratar de suplirles en lo que esté en nuestras manos y en lo que Dios disponga. Y después la gente, hermano, solita, solita pide. Y si hay un enfermo, por ejemplo, si hay un enfermo de gastritis, y yo sé algo para que pueda ayudar a la gastritis, oye, mire, así, Dios nos dejó estas medicinas naturales, y este juguito de esto, o esta función de esto, le sirve para ese problema. Háblalo por tantos días, y luego yo voy a venir a visitarlo, a ver cómo siguió. Y ya le hablo que esta medicina que Dios nos dejó, y todo eso, y la gente quiere que, ah, sí, venga, venga, venga pronto. Y ahí se va uno acomodando para dar el mensaje, hermano. Amén. Así es. Es eso. Luego vamos a ver más adelante qué es lo que representa la obra médico misionera. Porque en las sesiones siguientes vamos a ver nosotros, es algo muy importante lo que acaba de decir la hermana, porque esto nosotros lo hemos practicado, nosotros lo hemos vivido, nosotros hemos ido a los hogares, y nosotros vemos que donde hay una endidurita para poder entrar, ahí podemos entrar. Amén. 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 traiga mal gana, ¿no? El método de Cristo, ustedes saben cómo era recuperado. Él sanaba a un enfermo el sábado y ¿qué le decían? ¿Qué pasó? Es sábado. Vamos a ver, vendían todos los de Sanedrín y lo criticaban. Así va a ser con nosotros. Pero eso no debe de preocupar. Nosotros vemos esto nuevamente. Dice, el ministro del Evangelio, que sea al mismo tiempo un misionero médico y que pueda currar los malos físicos, será un obrero tanto más eficiente que el que no lo pueda hacer. Su obra como ministro del Evangelio es mucho más completa. Ya vimos que es importante, ahora vemos que es más completa. ¿Entienden? O nosotros vamos a llevar este mensaje. Nosotros vamos a ir a llevar la curación para las personas. Pero lo más importante, como estaba diciendo la hermana, es que se interesen en la palabra de Dios. Ahí es donde está lo más importante. Sí, hay ejemplos, ¿verdad? Nos ha tocado ir a dar estudios bíblicos y en el mismo estudio bíblico ha pasado que alguien está enfermo. En ese momento se enferma, o sea, en ese momento se enferma. Como la vez que vino a enseñar a la casa de él. Ya les conté eso. Ah, ya. Y el niño que hay con gloria. Amén. Muy bien. El Señor aprueba los esfuerzos del obrero consagrado. ¿Cuáles esfuerzos son los que aprueba el Señor? Los de los obreros consagrados. Por eso es muy importante que nosotros tengamos comunión con el Señor. que nosotros sepamos que solamente Él es el que hace esta obra. Ah, obrero. No nosotros. La obra no es de nosotros. Por eso tenemos nosotros que saber lo que encierra. Dice del obrero consagrado, del verdadero pastor. Puede ser que tenga poco tiempo para predicar discursos, pero puede convertir sus obras en sermones. Cada que nosotros hablamos con una persona, quizá esa persona no va a la iglesia, pero usted va con la curación y cómo le habla a usted, se convierte en un sermón para aquella persona. Él también. Estaba diciendo el hermano. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, ¿verdad? La verdad expresada en obras vivientes y desprovistas de egoísmo, es el argumento más poderoso en favor del cristianismo. Aliviar a los enfermos, ayudar a los afligidos, es trabajar en la forma como Cristo lo hizo. Y demuestra verdades evangélicas más poderosas que representan la misión y la obra de Cristo en la tierra. El conocimiento del arte de aliviar los sufrimientos de la humanidad es abrir una cantidad innumerable de puertas. ¿Cuántas puertas abre? Cada puerta donde usted vaya. Exacto. A nosotros nos ha tocado, ¿verdad? Al que vamos a un hogar y no necesitamos andar tocando puertas ya. Con un hogar al que vamos, de ahí las personas pasan la voz. Dicen, no, vinieron unas personas, mira, me dieron esto, me dieron aquello, nos enseñaron a hacer esto, 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 y ¿quiénes son? No, pues se llaman curados y tal. ¿Ves? Diles que se vienen a mi casa. De ahí mismo sea. Y así, hemos trabajado, hermano, no hemos, antes llegábamos y tocábamos a las puertas. Hoy no. Hoy vamos de casa. Se hacen las puertas. Se abren las puertas, exactamente. Amén. El Señor ayuda. Por eso es que donde la verdad pueda encontrar un lugar en el corazón y las almas ser salvadas para vida eterna. Amén. En cada puerta que se abre, hay que hablarles de Cristo Jesús. Hay que ayudarles con remedios naturales. Aún las almas más endurecidas, oiga, esto está tremendo, y encerradas en el pecado, pueden ser alcanzadas en esa forma, a fin de hacerles comprender algo del misterio de la santidad, y hasta pueden quedar tan encantadas que no descansarán hasta obtener el conocimiento de Jesucristo y de su gracia salvadora. Las personas se emocionan. Yo me emociono cuando vamos a dar estos estudios en los hogares. Pero veo que las personas se emocionan cuando uno está dando el estudio. Y eso nos ayuda a uno más. Vemos cómo trabaja el Espíritu Santo. Vemos que al principio quizás nos reciben con una cara así media... media cosita que traen, ¿no? ¿Verdad? Pero conforme vamos hablando, vamos platicando, vamos enseñando, se va viendo la sonrisa, se va viendo la sonrisa, hasta que completamente las personas abren su mente y empiezan a platicar. Oiga, mire, este, aquello. Y ahí, el Espíritu Santo comienza a platicar. Bueno, yo he tenido varias experiencias así. Y allá en mi pueblo donde yo vivo, este, hay mucha localización. Muchos jóvenes perdidos, muchas madres sufriendo con sus hijos. Y nos ha tocado llegar por la gracia de Dios, porque Él ahí nos manda. Y encontramos a esas madres, así como usted dice, con el sueño conocido, completamente, tristes, desesperadas, deprimidas. Y, pues, empiezan ellas como el Espíritu Santo, les provoca hablar y oramos con ellos, oramos con ellas, hermano, y nos dicen, pueden volver. Y ya al día, a la vez siguiente que vamos, ya está su otro semblante. Y a veces hasta el hijo que tiene problemas está ahí, porque el Espíritu Santo así trabaja, hermano. Es la honra y la gloria para Dios. Y hay muchos testimonios que tenemos de esa clase. Hermanos, yo les digo que es tanto el dolor en el mundo que hay muchos jóvenes desesperados. Yo tengo un amigo que tenía 36 años inyectándose en el espíritu. 36 años. Tres veces se les había salido del hospital, ya vomitando sangre. Lo tenían ahí y lo dejaban en un cuarto allá para nosotros. Y vino a Guadalajara, y nosotros estábamos acá en ese tiempo, pero él venía a buscarlo. Y directamente llegó conmigo y me dijo, me da tu receta. Yo sé que tú tienes conexión con Dios. Fíjense, ¿desde mi cuándo se viene? Dice, yo quisiera que te ayudaras. Dice, yo no te puedo ayudar. Son besos. ¿Pueden? Amén. Dice, sí, yo sé. Dice, pero yo quisiera que tú me ayudaras también. Dice, bueno, vamos a hacer todo lo que sí pueda que yo te necesite. Necesito dejarlo. Ya mi caso es desesperado. Dice, mi esposa me traba de ella. Ella compraba un tanque de gas para cocinar en 50 dólares y yo se lo vendía en 20 dólares para probar. Cuando llegaba a la casa, ella estaba. ¿Sí? Tremendo. Le digo, bueno, si tú gustas y hay necesidad, estoy dispuesto a ir. Con la ayuda de tu vida. Ese muchacho me dijo, pero quiero que tú haces una cadena. Y yo la traba para que cuando me llegue la desesperación me amares a un poste. Hasta que pase la tendoría. ¿No se llama verdad? La malía. ¿Sí? Exacto. Me dije, no hay necesidad. ¿Tú quieres salir de esto? No hay necesidad. Cada vez que te llegue la tendoría o la necesidad, nos vamos a dormir. Y no nos vamos a curar hasta que se te acabe la tendoría. Vamos a dormir. Anduve con ese muchacho tres días y tres noches. Donde quiera, caminábamos por las calles. Y donde quiera que le llegaba la tendoría, nos arrodillábamos a media calle ahí a orar. En la banqueta. Con el sol. Donde quiera. Y nos agarrábamos orando, 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 orando. Así pasamos tres días. Ya teníamos los ojos rojos de sueño. Y de no comer, porque ni él comía ni yo comía tampoco. Tres días nos pasamos. Y al tercer día, llegamos a la casa y le empezó a dar sueño a él. Ya cuando le empezó a dar sueño, dije, ya pasó el mar. Tres días es lo más que puede atormentar el demonio por medio de la droga a una persona. Tres días es lo más que puede atormentar el demonio por medio de la droga a 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 la droga. Y unos frijoles calentitos y comimos y empezamos a sudar y todo. Pero de ahí para adelante se recuperó. A verlo. Después lo llevamos con su esposa. No, le habló a su esposa y le dijo que se podía venir. Le dijo, no, 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 para qué voy a ir. Dice, tú no haces caso. No, no, mira, habla con eléctrico para que veas. Ya, ya dejé la droga. Le dijo, bueno, yo hasta que no vea, ya me pasó a Gloria. Se llama Gloria. Le dijo, sí, Gloria, ya pasamos así, 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 así. Le dijo, ya le di toda la historia. Ya vino ella allá para acá. Vino la droga, la droga. Ya cuando ella vino, a los quince días estaba en la droga. Porque cuando estaba así, estaba en la droga. Sí. Pero ya estaba bien repuesto. Y gracias a Dios nos tocó llevarlos a la casa de ellos cuando regresamos a Estados Unidos. Todo se puede hacer. La oración es muy importante. Muy importante. Pero tenemos que estar entregados a Dios. A la vez. Porque si no, el mismo demonio nos va a azotar a nosotros. Eso sí, si nosotros no estamos entregados a Dios, el mismo demonio nos va a azotar a nosotros. ¿Qué es lo que les pasó, verdad? En la misma vida encontramos nosotros. Tus apóstoles no pueden con este demonio. ¿Verdad? Bueno, el Señor nos va a saber estas cosas para que nosotros podamos entenderlas, servirlas y también poderlas en práctica. No tengan miedo de una persona drogadicta. Nosotros hemos tenido en la casa personas drogadictas. Hemos ayudado a mucha gente en la casa. En la casa de nosotros es como un hotel para personas que no tienen un de ahí también. Y eso es algo que hemos tenido desde que empezamos en el hotel. Pero mucha gente no tiene miedo de que vamos a tener miedo. Si las cosas se pierden, son cosas. Se pueden recuperar. Si se las llevan, se las llevan. Pero hasta ahorita ni una sola persona ha adoptado nada de la casa de nosotros. Tenemos confianza en el Señor. Es lo más importante. Por eso es que vemos aquí el conocimiento del arte del diario, los sufrimientos de la humanidad. Es abrir una cantidad de puertas y esta es una de ellas. Cuando nosotros estamos en oración, como médicos misioneros, tenemos que estar expuestos a toda esta clase de drogadicta que hay en el mundo. ¿Vamos a arriesgar nosotros la vida? No. No, porque si Cristo está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Por eso vamos a buscar ahorita, en Juan, catítulo 11, del 43 al 45, por favor. Y la pregunta es, ¿creemos nosotros que nos puede curar? Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí en San Juan. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Entonces, muchos de los judíos que habían venido a visitar a María, al ver lo que Jesús hizo, reyeron en él. ¿Qué pasó con la gente que estaba alrededor, que habían llegado antes de Jesús, que estaban llorando ya por la sangre? Muerte. La muerte. Muerte. Ellos no creían que Jesús no podía resucitar. ¿Quién creía de ahí que lo podían resucitar? Ni las hermanas. Señor, si hubiera venido antes. Yo sé que iba a resucitar en el día postreño. ¿Verdad? Pero el Señor le dijo, yo soy la resurrección. Amén. El Señor es el que nos ayuda a que si una persona está moribunda, y estamos teniendo la experiencia con nuestro hermano aquí, ¿verdad? Sí, empezó a caminar. ¿Ya lo hemos caminado? Sí, ya estaba allá. Amén. Estamos viendo cómo el Señor puede levantar la herencia solamente con las cosas naturales. Así que no tengamos miedo. El Señor puede curar. Dice la sierva de Dios, Señor. Concejo sobre salvo. Página 500 para meter. Dice, me siento agradecida cuando pienso en las ventajas de que disfrutan los colegios que se establecen cerca de nuestros sanatorios. De modo que la obra de las dos instituciones educacionales se puedan combinar. Por eso estamos hablando de una escuela. Estamos hablando de un sanatorio. Para que las dos se puedan combinar. Los alumnos de estos colegios, mientras educan en el conocimiento de la verdad presente, también pueden aprender a ser ministros de sanamiento para quienes saben hacer. Así que todos los que hemos venido a estudiar aquí en este curso intensivo de 15 días, podemos salir seguros de que el Señor nos va a dotar de eso. Amén. Ese es precisamente el punto en el cual nosotros debemos enfocarnos. Vamos a salir aquí con el conocimiento, pero vamos a salir también con la verdad. Amén. ¿Ok? No hay que desechar lo que el Señor nos da, porque esto es lo que nosotros podemos ver aquí, también en consejos sobre la salud, en la página de 1543. Si hubo un tiempo cuando nuestra obra debió realizarse bajo la dirección especial del Espíritu de Dios, es ahora. ¿Cuándo es? Ahora. Ahora. No mañana. No esperemos. Es ahora. Los que viven descuidadamente deben despertar. Aquellos que no han hecho caso de la obra, es tiempo de despertar. Es tiempo de poner en acción. Nuestros sanatorios debieran llegar a ser lo que tienen que ser. Hogares en los que se proporcione salud a las almas enfermas por el pecado. Y esto se llevará a cabo cuando los obreros mantengan una conexión viviente con el gran sanador. Amén. Amén. Consejos sobre salud. Página 543. Todo esto, nosotros podemos verificar que el Señor nos va llevando paso a paso, pero siempre y cuando estemos en conexión con el cierre. Tengo una pregunta, a ver si entendí bien acerca del antiguismo natural. ¿Es en ayunas o van a la hora que sea? Sí, se puede tomar en la mañana, mediodía y en la noche. Ese no hace daño. Nosotros lo tomamos desde que lo pusimos juntos, lo tomamos. Tenemos seis años tomando. Ahí, cuando fue el pastor para allá, él lo tomó allá. En la mañana y en la noche. Como prevención, se puede tomar en la mañana y en la noche. ¿Ok? Si está enfermo, puede tomarlo cuatro o cinco veces al día. No lees a daño. Pues ya ve que la persona que le acabamos de tomar un litro de agua. ¿Sí? El que tenía cárcel, tomaba un litro de agua. Estaba muy enfermo. Así que bueno, vamos a ver ahora, Primera de Corintios, capítulo 13. Versículos del 11 al 13. Corintios 13. Dice. 11 al 13. Por eso, 13, versículo 11, versículo 13. Dice. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Qué importante es que nosotros podamos entender. Antes, cuando comenzamos en el Evangelio, éramos como niñitos. Cuando comenzamos a conocer el Espíritu de Profecía, éramos como niñitos. Porque hay dos etapas, ¿verdad? Primero es conocer la Palabra de Dios. Después, conocer el Espíritu de Profecía. Y ahora que tenemos este conocimiento, ya no hay que hacer lo que decíamos de niños. Ahora tenemos que tener una experiencia mayor y saber de las tres cosas, ¿cuál es la mayor? El amor. ¿Ok? Fe, esperanza y amor. Esas tres cosas tenemos que utilizarlas nosotros en los remedios naturales. Tenemos que tener fe en el Señor Jesús, de que Él es el que va a orar. Tenemos que tener esperanza de que la persona se va a aliviar. Tenemos que tener amor para con ellos, en el cuidado que tenemos que tener con ellos. ¿Ok? Todo esto, el Señor Jesús lo dejó para que nosotros lo llegáramos a aprender y lo llegáramos a practicar. Hay que estar en contacto con el pueblo. De una cosa estoy segura, dice la Sierva de Dios. Mi consejo sobre salud, página 545. La mayor obra de nuestros médicos consiste en lograr acceso a la gente del mundo en forma adecuada. ¿De qué forma tenemos que tener contacto con el mundo o llegar a la gente? En la forma adecuada. A veces me da tristeza ver que personas, porque he conocido gente que va a dar remedios naturales, pero no llegan de la forma adecuada. Llegan como si fuera la casa de ellos y queriéndoles hacer obligadamente lo que ellos dicen. Y luego viene y me dice, no, aquella señora no me dejó hacer nada. No, llegué y le quise hacer esto para que se aliviera y no me dejó hacer nada. Le digo al hermano, nosotros fuimos también. La señora fue muy amada y se alivió la gente. Y la persona nos dice, nos platica a nosotros, es que aquella persona vino así, 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 como creyendo que era su casa y ¿dónde está esto y dónde está lo otro? No, tenemos que llegar adecuadamente. Con respeto. Con respeto. La casa no es de nosotros. Hay un mundo que perece en el pecado. ¿Y quién se ocupará de la obra de nuestras ciudades? ¿Quién se va a ocupar de la obra de nuestras ciudades? Los mayores médicos son los que viven en las pisadas. Así que podemos vivir en el campo. Tenemos que ir a la ciudad. Exacto. Para salvación de las almas. Eso es lo que aconseja el Espíritu de la profecía. Salir de las ciudades, pero sin olvidar que tienes que regresar a llevar el mensaje. Y el mensaje va a terminar. Por eso todo médico misionero tiene que saber de evangelismo y todo, porque va a llegar el momento que ya no ven ni libias. Y por el conocimiento y el testimonio, vamos a... Primeramente Dios está en el testimonio de Jesús Cristo y la sabiduría que tengamos por medio de su palabra y el amor con el que atendemos a las personas, el testimonio que tenemos como personas nosotros. Así como Dios testificaba a Jesús cuando estuvo aquí, esa va a ser la manera que van a ir las almas a lo que tienen. Sí, llegará el día cuando no vamos a tener las Biblias a la mano, ¿ok? Pero entonces nosotros ya vamos a tener todo acá en la cabecita. Ya les vamos a hablar por medio de Jesucristo, con el conocimiento que hemos tenido y la práctica que hemos hecho de la palabra. Porque el juro conocimiento no es, es la práctica de la palabra. No, la práctica, el testimonio que demos de nuestra vida a nosotros también. Amén. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 10? 38 y 39 y enseguida 44 al 47. ¿Alguien que lo lea, por favor? Dice 10, 38 y 39, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole con un madero. El 44 al 47 dice, Mientras aún estaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Vemos nosotros que Pedro fue a ese hogar dirigido por Dios. Sin embargo, los que estaban ahí eran gentiles. Los gentiles en aquel tiempo eran como perros para los cubridos. Así los tenían. Una cosa literalmente horrible, ¿no? Sin embargo, cuando Pedro vio que el Espíritu Santo bajaba sobre ellos, digo, ¿puede ingerir alguno de estos? ¿Puede alguien ingerirlo? Hay personas que nosotros a veces... Hay personas que son católicas, hay personas que son de otra religión, hay personas que no son de ninguna religión. Y el Señor tiene escogidos a muchos de ellos que solamente están esperando a que vayamos a hablar. ¿Por qué? Porque el Señor ya los ha dirigido. Y ellos están haciendo conforme a su conocimiento todo lo mejor que pueden. Amar espantado, que alguien fuera. Que les hablara, que les percara, que les curara, o cualquier cosa que el Señor nos ha dado por hacer por otros. En cuanto ellos reciben esto, me grito, el Espíritu Santo es esto, es de Dios. Así es con el conocimiento. ¿Y eran gentiles? ¿Ustedes? Aquí nos dicen, hay una obra que se debe llevar a cabo en todas nuestras ciudades. Y los que todavía trabajan y obran humildemente con Dios, que se esfuerzan cada día para ser vencedores, obtendrán preciosas victorias, día a día. La obra que se realiza con humildad, llevará las credenciales divinas. Las credenciales divinas. Ocultemos en Dios. Tenemos que estar escondidas en Dios. ¿Ok? Entonces, la única manera que lleva a las credenciales divinas es que lo hagamos correctamente, que hablemos correctamente. Y aquí, el consejo sobre salud, otra vez, página 545. Dice, lo que veo con más claridad es la necesidad de hombres y mujeres unidos en realizar la obra que se necesita llevarse a cabo en nuestras ciudades. Hermano, esta va a ser una escuela. Sí, pero tenemos que trabajar en la ciudad. Tengo que salvarnos. No es que nos vamos a hacer obreros, médicos, dicioneros, que solo vamos a estar acá apartados. Tiene que haber en la ciudad una parte que tengamos para hacer reuniones. Un proyecto de dicioneros. En el campo es el puesto de avanzada. Y en la ciudad es el punto de avanzada. Amén. El punto de avanzada tiene que ser en la ciudad. El puesto de avanzada fuera de la ciudad. ¿Ok? Por eso es que dice bien claro. ¿Verdad? El Señor tiene paciencia con los hombres e invita a todos al arrepentimiento. ¿Se ocuparán los pastores y los médicos de esta obra que apenas se ha tocado? Es una pregunta. Que Dios nos ayude a hacer tiempos y a llevar a cabo la obra que ahora es tan importante. Tenemos nosotros esta gran oportunidad. Tenemos también el don del Espíritu Santo. Tenemos la ayuda necesaria. ¿Qué hace falta entonces? ¿Qué hace falta de parte de nosotros? Que hagamos una decisión. Disposesión. Exacto. Que hagamos una decisión de hacerlo. Porque hay muchos que están alrededor nuestro pereciendo porque no les hablamos. ¿Ok? Esto es algo muy importante. Por eso es que cada que nos subimos a un taxi nosotros, ya les comenté el otro día, les hablamos de la palabra de Dios al que va a manejar. Llegamos a la casa, ya le entregamos un librito, ya le entregamos una biblia, ya le entregamos un DVD con mensajes. O hasta los mensajes concretos, 10 de regreso. Pero nunca dejamos que alguien se vaya sin haber escuchado que nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos los pasos de Cristo. El Señor nos ha dado esto para utilizarlo en este último tiempo. Ahora es el momento de llevar a cabo esfuerzos decididos para despertar a la gente que nunca ha sido amonestada. Ahora es el tiempo. Nosotros no podemos apartar de la obra médico-misionera el llevar el mensaje porque es junto todo. Es un solo paquete. Al igual que el pastor, al igual que el médico-misionero y al igual que el mensaje de los tres sábados. Tengo que llevarlo de la obra. ¿Verdad? Esto está bien, pero si se realizan mayores esfuerzos para enviar a los misioneros a predicar la verdad, un mayor número de personas mostrarían interés y se ganarían para la verdad. Mientras Jesús ministra en el verdadero santuario de arriba, por medio de su Espíritu Santo, obra a través de los mensajeros terrenales. Así que ahorita Él está ministrando. Él está rogando. Él está buscando que haya obreros en la vida. ¿Por qué? Porque es mucha la vida. Y pocos son obreros. El Señor podría hacerlo. Él solo. ¿Podría? Sí, ¿verdad? Sí. Él podría. Pero fíjense que es un privilegio tan grande que aún los ángeles, dicen, quisieran hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado hacer. No seamos negligentes. Que cuando el Señor nos habla para poder hablarle a una persona, le haremos. A veces nos da miedo, vamos junto a una persona y le hablaré o no le hablaré. ¿Verdad? La veo y le digo, no, tiene el sello conocido. No, no le hablo. ¿Qué tal si le dice algo? Porque no trae azul. Exacto. Entonces, a veces no queremos hablarle a la persona. Pero saben ustedes que el Señor, el Señor Jesús nos da estas oportunidades. Yo le digo a los hermanos, cuando vienen y me dicen, hermano, hay una persona, hay una persona, pastor, hay una persona que quiere que le hablen de Dios. Entonces, me dijo, ¿qué pasó? ¿Le hablas? ¿No dice, le puedo decirle a usted? Entonces, ¿tú me vas a pasar esa bendición a mí? Esa bendición era para ti. ¿Verdad? Porque a ti te preguntaron. Pero si tú quieres pasar esa bendición, yo con tu corazón, sí. Y los hermanos son grandes. No, 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 no. Ya con Dios. Cuando cada uno de nosotros lleguemos a comprender, cuando alguien nos pregunta algo, hay que hablar, hay que testificar, hay que dar testimonio de lo que conocemos. La obra médico-misionera no es otra cosa, más que responder a lo que la gente necesita. Eso es todo. Entonces, hagamos nosotros la obra que el Señor nos ha encomendado, para que de esta manera no pasemos estas bendiciones a otras personas. Que las recibamos, pero que las recibamos en gozo. La última cita. Estos instrumentos llevarán a cabo más que la página impresa. Si es que trabajan con el Espíritu y el poder de Cristo, Cristo trabajará por medio de sus ministros elegidos. Los llenará con el Espíritu Santo y en esta forma cumplirá en ellos esta promesa. Y aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Creen ustedes que Él va a estar con nosotros? Amén. El Señor, cuando Él hace una promesa, Él ha cumplido. La cumplido. ¿Ven? Nosotros somos los que a veces no nos dan más. Porque nosotros fuimos con la promesa en este momento. Estaba diciéndome, mi hermano Carlos, mi hermano Raúl. Dice, mi hermano, y antes usted, ¿verdad? Le decía a su esposa que no le iba a dar un ciclo para que viera a la iglesia. Le decía, ¿para qué voy a negar? Le decía, ¿ya te lavaron el coco? No te voy a dar para que desamudezca. Dice, ¿y ahora? Ahora todos mis salarios pasen. Ya no es nada más el diezmo, ni el doble diezmo. Todo lo que hagan, lo estamos metiendo para la obra de Dios. Así que, está bien que una persona diga eso, para que el Señor le dé una muestra de su amor. ¿Por qué? Porque entonces, ah, ¿no quieres? Vamos a ver si no quieres. El Señor nos ayuda para que nosotros, al entender estas cosas, no solamente cuidamos el test. Damos todo lo que tenemos. Y esta es la obra de Dios. Dios, si nosotros entregamos todo lo que tenemos a la obra de Dios, el Señor va a responder de una manera. Amén. Como no, Jesús. Él ha hecho maravillas en la vida de nosotros. Ha hecho maravillas en otras personas que nosotros hemos ministrado para la gloria del Dios. Amén. Entonces, Él puede hacer maravillas hoy en día. Sí. Así es. Amén. Y puede seguir así. Él es el Cristo. Él lo cambia. Él es el Cristo ayer, hoy. Y por los siglos de los siglos. Amén. Así que, si nosotros nos ponemos en sus manos de amor como instrumentos, y llevamos a cabo más que la paz y la impresa, entonces, dice, si es que trabajamos con el Espíritu y el poder de Cristo, ¿verdad? Él va a hacer eso. Cristo trabajará por medio de sus ministros selectivos. Los llevará con el Espíritu Santo, y en esta forma, cumplirá a ellos la promesa. El Espíritu Santo, y aquí yo estoy con nosotros juntos, hasta el fin de la mañana. Así que, esperamos que en esta parte hayamos entendido lo que encierra en sí el ir a llevar la obra médica misionera a la gente, a las personas, a sus hogares. Sí, como dije, estos sanatorios son muy necesarios, pero también tenemos que ir a la ciudad, no solamente aquí en la sanatoria. Obviamente aquí vamos a tener gente, vamos a seguir todavía, pero algunos van a ir a la ciudad. Por eso es que haciendo aquí en esta escuela, nosotros vamos a poder y tener la oportunidad de tener el punto de avanzada en la ciudad. Y de esta manera nosotros, al venir aquí, a sanar a la gente, para honrar la gloria de Dios, ellos puedan ver que Dios existe, que es verdad, que es lo que es. Solamente porque están viendo, que se les está atendiendo, y es que vamos a verlo después, se les está atendiendo con amor. Cada persona tiene que ser atendida con amor, o mejor no la trate, o mejor no la trate. ¿Por qué? Porque la persona se va a enfermar, la persona quizás se le va a morir y no la trate conmigo. ¿Por qué? Tiene que ser tratada con amor. Acordemos que el 50% de la rehabilitación de una persona es el trato que se le va a morir. 50%. Lo demás, si no lo hace, a los medios naturales para el chico. Pero esto es lo que nosotros debemos de saber acerca de la nueva medicina de la ciudad. Después estudiaremos el resto. Vamos a tener un canto para honrar y la gloria de nuestro Dios. Vamos a ponerlo aquí. 334 Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su boca sonriente al contemplar, cuantos gozos siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz, feliz, feliz y libre en Cristo soy. Y salvo por la fe, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su paz sonriente al contemplar, cuantos gozos siento en mí. Paz, nena, tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis cielos rotos quedan, cuantos gozos siento en mi alma, cada día voy feliz así. Su paz sonriente al contemplar, cuantos gozos siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud y odores a Jesús. En su presencia a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su paz sonriente al contemplar, cuantos gozos siento en mí. Amén. Bien, vamos a acudillarnos. Mañana vamos a tener la siguiente oportunidad de seguir tiempo acerca de la obra que dijo el Señor. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, agradecidos estamos nuevamente, oh Dios, porque has hablado a nuestra mente, has hablado a nuestro corazón. Tú, Señor, nos has apartado como el médico mencioné, Señor. Sí. Tú, Señor, dices que debemos ser ungidos esta obra, y ojalá, antes de salir a hacer la obra, el ungimiento tuyo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén. Que en cada hogar que vayamos, a cualquier persona, Señor, que te la tenga, ellos puedan ver, Señor, que no somos nosotros los que hacemos la obra, el escuelo. Amén. Pedimos a Dios que nos sigas dirigiendo en este momento, en esta ocasión, Señor. Todos los que hemos recibido en este mensaje, en esta enseñanza, podamos poner la palabra. Amén. Bendito a Dios, a cada uno de los hermanos que han estado aquí. andando, los девos hermanos de uno de los 예 Reyes delügundo. Amén. Bendito, Señor, que los de impossible al Schuelo de comer, con cada paso, a Cristo Jesucristo. Amén. Bendito a Dios que nos Noodles que nos dé el conocimiento de Salvador. lo ponemos y lo dejamos en su nombre de amor, sabiendo y reconociendo que solamente bajo el nombre de Cristo Jesús, podemos estar seguros bajo sus almas Amén